Muere el presidente iraní, Ebrahim Raisi. Los restos del helicóptero en el que viajaba fueron localizados en la madrugada de este lunes. Desde primera hora, los equipos de rescate aseguraron que no había signos de vida. Hace apenas dos horas se ha confirmado la muerte del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, en el accidente de helicóptero que sufrió ayer por la tarde. Por ahora no hay más datos y tampoco se conocen las causas del accidente. Imagen de la televisión iraní confirmando las muertes. El helicóptero incendiado, sus ocupantes muertos. Entre ellos el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y el ministro iraní de Asuntos Exteriores. Quieren atacar a un líder, uno de estos líderes, ya sea de Irán, Israel. Veo un accidente aéreo también, un accidente aéreo en Asia, sí. Que al parecer es algo provocado, me habla como que van a ver sospechosos. Veo con este eclipse solar muerte de políticos, de personas importantes, hombres, sí, porque el sol, hombres, ¿no? Y mira, esa es la carta de la violencia, de la carta de... ... ... ...